¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Julio. Perfecto. Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Ok. Entonces, damos unos minutitos si quieres para que la gente pueda ver live, les lleguen las notificaciones y se vayan uniendo a la conversación. Pero antes de entrar como de lleno el tema, si gustas presentarte tú antes o gustas que me presenté y vamos como viendo que ya se van conectando. Ok. Ok. Por favor, tú, Roberto, por favor, si me concedes el honor. Venga. Ok. Bueno, hola a todos. Soy Roberto Juárez. Ahorita estoy en la cuenta de UYP. Un saludo a todos. Tengo 23 años, como ya pudieron ver en la ficha de descripción de este live. Soy abogado en formación y me enfoco más a temas de sostenibilidad y medio ambiente, específicamente cambio climático. Y ese soy yo. Perfecto, perfecto. Pues mira, me presento yo. Soy Julio Velasco. Tengo 19 años. Actualmente soy estudiante de Tecnológico de Monterrey en la carrera de Relaciones Internacionales. Y realmente yo soy cofundador de, entre comillas, Digital, que es un medio que si se pueden dar una vuelta por ahí al ratito. He sido partidario de distintos partidos políticos. Entonces, pues he estado más o menos involucrado en muchísimas cosas. Y particularmente ahorita me apasionan estos temas que tienen que ver con el Estado de Derecho y sobre todo muchas otras cosas. Y pues adelante. Empecemos con este conversatorio. Venga. Ok, empezamos. Este live va a estar dividido en tres partes. Uy, creo que te perdí. ¿Otra vez me escuchan? Ok, sí. Te escucho y te veo. Comentaba que el live va a estar dividido en tres secciones. Podemos, la idea es poder confrontar estas ideas sin que sea un tema agresivo, un tema que pueda ser ofensivo para el público que nos ve. Al contrario, tratamos de hacer un tema mucho más informativo y exponer una perspectiva desde nuestra visión como estudiantes, como jóvenes en formación. Entonces, vamos a tratar de llevar un diálogo ameno. Todas las preguntas que quieran poner a lo largo del live los vamos a estar leyendo. Y en esta primera sección me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre la prostitución como entrada, contexto. Y en la segunda sección abordaríamos como nuestra postura y en la tercera sección trataríamos de mantener una ronda como de conclusiones. O en caso que se presenten las preguntas, vamos a ir desarrollando las preguntas. Ahí salió. ¿Cuál es el tema del debate? El tema del día de hoy es, Julio. Es respecto a la legalización del trabajo sexual. Ok. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Pues comencemos. Te he echado la palabra, Julio. Me interesa escucharte primero entrar en el contexto de la legalización del trabajo sexual. Desde una perspectiva, espero un poco más internacional, pero cuando hablamos de trabajo sexual, de comienzo, pues en el contexto mexicano se identifica como un tema todavía tabú, un tema que sigue siendo un poco controversial, no solamente desde la familia, incluso a lo máximo que es lo religioso, ¿no? Entonces, este es como un indicio en el contexto, yo creo, mexicano, latinoamericano, donde todavía persiste un gran tabú, un gran estigma hacia las personas que se dedican a ejercer el trabajo sexual en sus diferentes modalidades, ¿no? Aclarando desde un principio que no solamente hay una modalidad para el trabajo sexual y lo vamos a ir desarrollando a través del conversatorio. Perfecto. Perfecto. Entonces, si quieres, empiezo. Pues de antemano, saludar a todo el auditorio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Y me parece muy interesante tocar distintos temas, ¿no? Sobre todo, como lo mencionamos, esto es una postura más o menos, yo no estoy a favor de que se legalice por distintos ámbitos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en el factor internacional, México realmente queda rezagado en muchísimas materias, ¿no? Creo, sin duda, que hay muchísimos países que superan en términos como de educación, calidad de vida. Estamos hablando de países que ya está legalizado el tema de trabajo sexual, ¿no? Y que eso no exime el hecho de que ya tengan problemáticas y de que tengan muchísimos puntos que realmente cabe la pena resaltar, ¿no? Sobre todo, realmente, yo lo que veo en este tema es que tiene que haber un tema de respeto y de dignificar a la mujer, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que no solamente es a la mujer, sino también existen hombres y otros géneros. Sin embargo, quien acapara el mercado en cuanto al servicio, en cuanto a servicios sexuales, pues realmente es la mujer quien acapara ese mercado, ¿no? Entonces, ahora también hay que hablar de los pros y los contras. Creo que eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Sin duda alguna, considero que el tema de la legalización no hay mejor ejemplo que en los lugares que ya se aprobó, ¿no? Bueno, véase, en el caso más remarcable, Holanda. Holanda sabemos que es el país número uno en este tema. Nos lleva más o menos más de 20 años en el tema de la legalización de los trabajos sexuales y realmente es algo que nosotros no tenemos que perder de vista, ¿no? Que nosotros estamos quedando rezagados en muchísimas materias y eso solamente es un indicador real de lo mucho que nos estamos quedando atrás. Pero tienes un porqué, ¿no? Y tiene también los pros de que nos quedemos atrás en muchas cosas, ¿no? Realmente hay que hablar en cuanto a la legalización, que la legalización también involucra impuestos. ¿A qué me refiero con estos impuestos? Esto sigue siendo redituable porque muchas de estas mujeres o personas que trabajan en este ámbito sexual realmente generan ingresos, pero hasta cierto punto es porque no están pagando impuestos a ningún tipo, ¿no? Entonces estamos hablando de comercio informal y en este caso también tenemos que hablar de que la herramienta de trabajo, al final de cuentas, es su cuerpo. Entonces ahí es un punto que quiero destacar, que realmente toquemos el tema de dignidad humana, toquemos el tema de cómo realmente engrandecer esta parte de que hasta qué punto está bien o hasta qué punto está mal, que tu herramienta de trabajo sea tu cuerpo. Generalmente en muchos trabajos no es, pero en este caso estamos hablando de otras cosas, ¿no? Si quieres, Roberto, no sé cómo voy de tiempo, pero si quieres empezar igual tú o... Perfecto, no, yo por mí no hago timing, no nos han hecho timing en los comentarios, entonces hasta que nos hagan timing yo respeto esos tiempos sin problema. Y sí, justo lo que comentas, el contexto de la normalización, regularización del trabajo sexual en el mundo, pues es algo muy diversa, pues se trata no solamente de un trabajo formalmente reconocido, sino se trata de una situación sociocultural que es reconocida por historiadores como el trabajo más antiguo que ha desarrollado el ser humano, ¿no? Al hecho de que, como tú mencionabas, de ocupar su cuerpo como herramienta, es decir, que el ofrecer el servicio, en este caso, con tu cuerpo, a beneficio de algún alimento, de algún cobijo, de seguridad, pensando en las tribus más antiguas, ¿no? En el contexto mexicano, aterrizándonos un poquito, pues es lo mismo, hablamos de un fenómeno sociocultural, pero no hay que olvidar que al hablar de trabajadores sexuales, y hay que utilizar el término personas para no caernos si son hombres o mujeres o la manifestación que presenten, sino el término de personas, pues al final son seres humanos, son personas con sueños, son personas con deseos, con aspiraciones, con problemas, con necesidades, como cualquier otra persona, ¿no? Y es justo este punto, estos sesgos que los han llevado durante su vida a la práctica del trabajo sexual, lo que como Estado y como ciudadanos tenemos que poner atención en. Al ver la temática y pensar un poco cómo lo podíamos desarrollar, pues yo pensaba, y ya tengo una noción acerca del trabajo sexual a partir de la doctrina de derechos humanos, donde antiguamente yo creo que hay una brecha en la manera en que debemos de aproximarnos y hablar de los trabajadores sexuales, en el caso concreto mexicano, y es anterior a la reforma en materia de derechos humanos, y posterior a la reforma en materia de derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque anterior a la materia de derechos humanos, pues tenemos un marco normativo que no exige a todas las autoridades y ciudadanos por sí a que tutelen y vean por el bienestar humano, por la dignidad humana, a través de su supuesto o su estatus social, ¿no? Su estatus en la sociedad. Y es a partir de este nuevo modelo o paradigma de derechos humanos que se incorpora en 2011 a través de una tesis por parte de la Suprema Corte, donde se obliga o se mantiene una responsabilidad a todos los servidores públicos y toda la autoridad a respetar, promover y difundir toda la cultura de derechos humanos. Entonces, ¿por qué digo que hay una diferencia? Porque anteriormente el trabajador sexual y cualquier otra persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, tiempo, respeto el tiempo, vamos. Bueno, pues realmente no te preocupes, ahorita puedes continuar con tu idea, Roberto. Y pues mira, franca y honestamente, a mí me gustaría enfocarme en un caso hipotético, ¿no? Supongamos que nosotros ya legalizamos aquí en México esta parte, ¿no? Me gustaría compararlo y contrastarlo con el caso de Holanda, ¿no? Que Holanda tiene muy buenos índices de educación, de pensiones, de calidad humana, que realmente es un país ya en muchísimos sentidos de primer mundo, ¿no? Como en todo, existen ciertas cosas en las cuales puede mejorar, pero en términos generales ya es un país de primer mundo, ¿no? Me gustaría decirlo porque en este caso el hecho de que sea legalizada es realmente, no es sinónimo de que vamos a mejorar la calidad de vida. Lo promueve y hasta lo patrocina. En este caso estamos hablando de que después de que se legalizó en Holanda a un par de años, a la fecha del ochento porjan en los burdeles, o bueno, de las personas, para no meternos en problemas, de las personas que trabajan en los burdeles en Holanda o en los prostíbulos, son víctimas de la trata de personas, aún aunque ya se han legalizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si estamos hablando de dignidad humana, estamos provocando un tema de validación, de recaudación de impuestos por parte de los funcionarios públicos de Holanda, estamos provocando un tema de qué, ¿no? Ahora, a la fecha, 43 municipios de Holanda quieren poner una prohibición a los prostíbulos. ¿Por qué? Porque la trata de personas es un negocio sumamente redituable. O sea, estamos hablando de que realmente, a nivel internacional, la trata de personas o la prostitución es de los negocios más redituables, aún después de las drogas y después del tráfico de armas, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de muchos temas que nosotros realmente tenemos que valorar. Ahora, en esta protección y garantía de los derechos humanos, me gustaría resaltar un punto. Los derechos de los niños. Cuando hablamos de prostitución, de las personas, estamos perdiendo de vista algo que es muy triste y muy trágico. Me explico. Las personas que se prostituyen muchas veces hay que entender que sí lo hacen por necesidad, por falta de oportunidades, pero no siempre es así. Son forzadas la mayoría, vienen de otros países, vienen de otro contexto internacional en este caso, y nosotros no debemos de perder de vista que la legalización es sinónimo también de no proteger a los infantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto que se podría considerar un trabajo por muchas personas? Es que es de alto riesgo. Y me explico el alto riesgo. Las enfermedades de transmisión sexual, los ITS, ¿no? Entonces, eso es un punto sumamente destacable. Ah, bueno, tiempo, respeto el tiempo, por favor. Ese timing está muy puntual. Sí, yo voy a tratar de seguir la línea que tú manejabas. Lo comentábamos anteriormente al principio de la llamada. Son precisamente los grupos vulnerables y la reforma en materia de derechos humanos la que se enfoca a estos grupos vulnerables, como lo son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad y sobre todo los migrantes. En el contexto europeo y en el contexto latinoamericano sabemos que son los migrantes, debido a su situación y a las circunstancias propias de su condición de migrantes, la que los orilla, en primer plano, a ejercer este tipo de prácticas a cambio de algún beneficio. Y, en segundo plano, lo que tú comentabas y que es muy lamentable, y esperemos que los dueños de esta aplicación no van en este live por estas palabras, como es el tráfico sexual o el tráfico de personas, ¿no? Que es una situación que es global, que se ha advertido durante años en informes de Naciones Unidas, de agencias y de programas, pero que es recurrente, ¿no? Entonces, el velar por la situación de los grupos vulnerables es hablar de brindar una estructura para frenar la prostitución. Como tú muy bien habías comentado, no solamente la prostitución o la práctica sexual de este tipo expone a las personas, sino que a esto hay que agregar que son personas que ya están expuestas a un margen de vulnerabilidad muchísimo más perjudicial y que resulta ser un agravante para su condición. Entonces, por esto te comentaba, termino de desarrollar la idea de la reforma de derechos humanos. Es decir, anterior no importaba, no era mi responsabilidad y no era mi trabajo el enfocarme y en brindarte una condición. A contrario, Senso, con la reforma de 2011 es responsabilidad y obligación de todos los servidores públicos enfocarse a esto. ¿Y qué nos quiere decir una reforma tan sencilla, un paradigma y un cambio de época en el derecho mexicano? Bueno, pues que la manera en que se tiene que dar atención y tratar a estos grupos vulnerables, específicamente a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que comentaba anteriormente, y personas que llevan a cabo estas prácticas sexuales, pues requieren no solamente una atención médica, una atención psicológica, una atención de educación y de trabajo. Realmente, y yo creo que ya vamos en esta segunda etapa de live, ¿qué sería? ¿Cuáles son estos puntos que nosotros vemos necesarios como jóvenes en formación para mejorar las condiciones de nuestra sociedad? Tiempo. Ok. Bueno, un poquito más ahondando en este tema, ¿no? Algo que yo también quiero resaltar muchísimo es precisamente esto de la prostitución infantil, ¿no? Terminando un poquito más, la idea es que es el delito, el tercer delito con más riqueza en el mundo. Entonces, generó simplemente en el año de 2006 12 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que es algo sumamente rico en muchas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que no es legal. Estamos otra vez hablando de un tema de legalidad, ¿no? Ahora, me quiero enfocar en este tema, otra vez ahondando un poquito más en los temas de infantes. en Países Bajos en el año de 1996 que fue cuando se legalizó esto, estamos hablando de que había cuatro mil cuatro mil menores en tráfico de prostitución, ¿no? En prostitución infantil aproximadamente. Para el año de 2001, a cinco años de que se había legalizado, creció a 15 mil. O sea, ¿de qué nos está hablando esto? ¿La legalización realmente es la solución a combatir esto? Pues francamente, y es el ejemplo más claro de que no lo es. Ahora, estamos hablando de que en el 2000 más de 50 mil niños están siendo, bueno, fueron víctimas de la prostitución infantil forzada. Entonces, creo que aquí hay algo como que no debemos de perder de vista es que si se legaliza, las revisiones médicas, las prestaciones y la protección va a ser al cliente, no necesariamente va a ser a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Claro, si algún trabajador sexual en este caso se somete a ciertas pruebas, a estar bien en estudios de sangre, de que no tiene ninguna enfermada en transmisión sexual, ¿qué lo garantiza de que el cliente lo tenga? O sea, otra vez estamos volviendo a poner en riesgo esto de que, ok, los estudios no son gratuitos, los estudios tienen un costo, los estudios los tienes que estar realizando en forma continua, ¿no? Pero, ¿qué garantía tienes de que tus clientes en este caso lleguen y te digan, yo tengo este certificado médico que me avala que no tengo ninguna enfermada en transmisión sexual? Ninguna, ¿no? Entonces, aquí es donde también hay que jugar un poquito en este tema de que la solución real no está en legalizarlo, ¿no? Es un negocio, como lo mencionabas al inicio, Roberto, que sigue existiendo históricamente, ¿no? Pero la diferencia es que ahora cada vez se hace más accesible a las personas y eso es algo que está mal. O sea, eso es lo que nosotros también tenemos que combatir, o sea, sin duda alguna el tema que estamos hablando en cuestiones desde antes de temas de irregularidades, de temas de formación de trabajo ilegal. Entonces, yo sí soy de la idea de que si nosotros vamos a ser propositivos, tenemos que tomar en cuenta que es un, pues me gustaría decirlo, un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, hay que saber que las opciones no están por ahí, que nosotros también tenemos que proteger, en este caso, bueno, sigo resistiendo, ah, bueno, tiempo. Entonces, si quieres Roberto, por favor. Sí, justo, perdón, vi que ya nos comentaban que quieren que pasemos a la sesión de preguntas, de verdad, que es que el tema es muy extenso, nos da para mucho, es un tema que abarca una situación actual y derivada del contexto del coronavirus, que resulta analizar muy interesante, especialmente, yo creo que no abordamos este nuevo contexto de la prostitución o del trabajo sexual, donde al ser una problemática social, todos los factores sociales que cambian alrededor de él alteran al factor social, es decir, factores como el internet, el uso de las tecnologías, también han afectado y han alterado la situación de la prostitución, donde actualmente, y es muy famoso, lo vemos en TikTok, lo vemos en redes sociales, donde las personas pueden tener una página personal, donde subes contenido para adultos, sin ser adulto, donde puedes tener una página privada, una página comunitaria, una página de citas, donde puedes participar en foros, de webcams, etcétera, donde son muchas prácticas que yo creo que podríamos hacer un espacio online específicamente para eso, pero justo como mis conclusiones antes de ir a la ronda de preguntas, pues serían que como tú mencionabas, no solamente requerimos una legalización, yo creo que la legalización es el primer paso, pero es un paso de un camino que nos queda por recorrer como sociedad, no es el último paso, no es la solución, sino que necesitamos de esta estructura que rodea los derechos humanos, que los garantiza, que los reconoce y que los tutela, es decir, no basta con que yo te diga si te puedes dedicar a la prostitución, sino que te brindo la estructura para que tú puedas desarrollarlo de la mejor manera posible y antes que eso te brindo una estructura para evitar que tú caigas en ese camino debido al tema de dignidad humana, yo como Estado estoy obligado a brindarte un camino A y un camino B, donde en el camino A te ofrezco educación, te ofrezco trabajo, te ofrezco condiciones óptimas y pese a ello también te ofrezco una seguridad para llevar a cabo esta actividad o trabajo de alto riesgo que no puedo impedir debido a que se trata un tema de expresión, de recreación y de libre personalidad, entonces hasta ahí yo creo que dejo esta participación porque si no nos van a cancelar este live y te dejo tu última participación y pongo preguntas. perfecto, pues para ser breve realmente yo creo que hay que analizar el tema de la legalización más allá de los argumentos basados en prejuicios y en religión, me gustaría realmente que dejáramos a un lado esos temas y nos centráramos más en lo tangible, en el alto riesgo que involucra, en las enfermedades de transmisión sexual que involucra y que nos comparemos un poquito, informarnos, no está de más, ver qué es lo que ya han hecho otros países para no volver a caer en lo mismo, caer en lo mismo me refiero a precisamente ya vimos que no es la solución la legalización por mucho que estemos en un país de vías de desarrollo a ser un país de primer mundo, yo creo que ahí es donde nos tenemos que quitar ese chip, ¿no? La solución realmente no creo que sea la legalización sino como lo mencionaba Roberto, está en brindar estas herramientas como gobierno y como Estado a dar una alternativa, una alternativa que realmente te motive, que realmente te dé esta solución de educación y sobre todo que realmente nos deje a nosotros una alternativa más tangible en cuanto a la formación profesional que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, ¿no? No significa que esté mal, no significa denigrar, pero significa de que, ok, ¿por qué la educación sí es una solución para ti y por qué para la educación sigue siendo la respuesta a los problemas que vienen en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, a eso lo limitaría, Roberto, para no comernos más el tiempo. Ok, perfectísimo, yo creo que diste al clavo con estas conclusiones y voy a pasar a la sección de preguntas, tenemos ¿cómo podrían gozar los trabajadores sexuales los mismos derechos laborales que el resto de los trabajos? Si gustas contestarla o la contestamos los dos. Primero tú, Roberto, y así quieres. Ok, yo creo que para que los trabajadores sexuales puedan gozar de los mismos derechos, habría que entender desde el marco normativo mexicano que como mencionaba en un principio se tratan de distintas condiciones de trabajo, unos trabajos son más vulnerables que otros y requieren distintas circunstancias. Yo creo que no se puede llegar a una igualdad debido a las condiciones pero sí a una igualdad de derechos, es decir, donde ambos el Estado les proporciona las mismas condiciones no de igualdad sino de equidad donde se vea cada uno lo suyo, lo que necesita de acuerdo a su situación específica y esto se genera a partir de una discusión, de una visibilización del tema para empezar donde no hablamos siquiera de trabajo sexual o de prostitución masculina. Entonces yo creo que esto es algo igual muy interesante en el contexto social mexicano y latinoamericano derivado del coronavirus y de redes sociales. Entonces yo hasta ahí dejo mi participación. Claro, yo ahondando un poquito más en lo que mencionas Roberto, yo realmente considero que los mismos derechos laborales van a existir pero hasta cierto punto porque las personas, otra vez volviendo al caso en los países que ya se ha hecho, hay muchísima prostitución clandestina y a qué nos referimos con esto a que ellos prefieren seguir operando una, en el anonimato, prefieren no decir su nombre, prefieren no tener un registro y dos, en los ingresos porque sabemos que es mayor porque no están pagando impuestos y porque realmente ellos realmente desde la ignorancia muchas veces hablan de para qué necesito un seguro social, para qué necesito un seguro médico, entonces realmente creo que la igualdad va a empezar en otros temas y en otros ámbitos, entonces ahí lo cerraría. Totalmente de acuerdo, recordemos que la, que se trata de un tema de privacidad y es justo este paradigma que crea las redes sociales, el, el, hasta dónde puede el Estado intrometerse en tu, eh, libre, eh, manifiesto de la personalidad, en temas de la sexualidad, de recreación, de alimentación, en temas tan diversos que son derivados de esta nueva normalidad, que se ven alterados, un régimen que ya existía, que podemos manejar en otra conversación. Uy, tenemos varias preguntas. A ver, yo no los alcanzo a ver, me vas diciendo, Roberto. Listo. ¿Qué pasa con la corrupción que existe entre gobierno, padrotes? Uf, Julio. Sí, esa me encanta, porque es precisamente, va a un lado de la mano de esto, ¿no? ¿Hasta qué punto el tema de la legalización va a convertir a las personas que son villanos, personas que realmente, y me atrevo a decirlo con toda la extensión de la palabra, canallas en muchas cosas, por tratar personas que realmente estamos hablando, los vamos a convertir en empresarios exitosos. Entonces, eso es lo que realmente me hace ruido, ¿no? Debería de existir un seguimiento oportuno y verás en cuanto a las investigaciones de la trata de personas. Que eso es lo que no tenemos que perder de vista y que realmente, por eso es que sigo ahondando en el tema de que no se debe de legalizar, ¿no? Tu postura, por favor, Roberto. Sí, yo creo que este es un tema que nos da para mucho esta pregunta, porque justo este, el padrote que nos pinta la cultura mediática es este hombre gordo, malísimo, que solo abusa y se aprovecha de sus trabajadores sexuales, pero la realidad es que a partir de documentales y una mayor visibilidad de la realidad de los trabajadores sexuales, vemos que los padrotes cumplen este papel de gobierno, gobierno, estado, gobierno, padrote, donde le brindan protección, le brindan seguridad, le brindan un espacio, cosa que debería de ser un papel del estado y lo termina cumpliendo el padrote. entonces yo creo que esta es una relación que ha existido históricamente que deriva de la corrupción, pero que es en base a esta misma necesidad donde la corrupción entra a suplir esta falta de legislación que existe por parte del estado, ¿no? De un papel que hacía falta, pues termina haciéndose este vínculo de relación entre el gobierno y el padrote. Claro, claro. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Cómo solucionan las redes de trata con el camino de la legalización? ¿Desaparece realmente la explotación y el abuso? Uf, Julio. Pues realmente yo no creo que van a desaparecer. Entonces, el tema para mí es este, precisamente, la legalización no va a realmente acabar con el tema de la trata de personas, ¿no? Como lo mencionaba hace un ratito en los argumentos que estaba dando, es precisamente que la prostitución infantil sigue siendo el tercer negocio ilícito que más deja ganancias a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso al final de cuentas va a existir quien oferte eso mientras siga alguien que lo siga comprando, ¿no? Entonces, realmente esa es la parte que a mí me ha servido y no creo que desaparezca personalmente. Entonces, Roberto, igual si quieres complementar, sí, totalmente. Yo creo que opción social de lo que consideramos como trata de personas o no. Con esto me refiero a que no solamente existe la prostitución de la calle que ha existido siempre, sino como mencionábamos, también existe la prostitución en privado y existe una prostitución aún más profunda que es un tema muy sensible para la sociedad y para nosotros como personas, el entender que exista un fetiche, una fascinación sexual por menores de edad o incluso prácticas que llegan a ser bizarras, pero que se manifiestan en el espectro del espacio del ser humano de manifestación de sexualidad. Entonces, esto es algo que ha sido tabú por muchísimos tiempos y a partir de entender este espectro de manifestación de sexualidad humana, pues yo creo que visibilizándolo tenemos una labor mucho más grande para poder dar una solución porque la realidad es que actualmente durante este video y sin ser mediático, pues existen personas que están siendo esclavas sexuales o lo han sido durante toda su vida, ¿no? Entonces, como sociedad nos hemos olvidado de los grupos vulnerables y justo la legalización no detiene el abuso y no detiene la trata. Claro, claro. Y otra pregunta, ¿qué hay con las mujeres que son aliadas, obligadas a ello? Pues realmente es lo que venimos mencionando alrededor del debate que muchísimas veces habría que sacar una estadística real de cuántas mujeres realmente lo están haciendo consensuadas. Yo mostraba precisamente que por lo menos en Holanda cuando se legalizó esto, estábamos hablando de que el 80% del comercio de las trabajadoras sexuales o de los trabajadores sexuales era forzado. Entonces, estamos hablando de que el 80% no está ahí por su propia voluntad y no está ahí realmente porque quiere, sino porque está obligado. Entonces, yo sigo resaltando este tema. Creo que las mujeres en este caso también sirven muchísimo para volver esta herramienta de trabajo que es tu cuerpo un objeto. Entonces, si estamos en la lucha de no seguir con este estigma de objetivizar a la mujer, deberíamos de romper este tema y no deberíamos de ver la prostitución como un tema de legalización porque creo que estaríamos dando un retroceso a las luchas feministas que actualmente están. Sí, por último, tenemos la pregunta de Trudy Scholar donde nos dice que su pregunta es muy larga y está en los comments pero aún así pongo la pregunta y la leo. Acorda la organización de salud para mujeres, el 95% de las exoservidoras son mujeres en el tráfico sexual y humano. Si se legaliza, ¿cómo se protegería a la mujer y no al traficante que es un criminal? Yo creo que parte de estas conclusiones que hacemos es que como sociedad tenemos la oportunidad de crear una nueva situación para las personas que a futuro puedan dedicarse a esta circunstancia. Lamentablemente el paradigma de derechos humanos llega un poco tarde a las sociedades, a las democracias e incluso hay países que todavía tienen muchos tabús. Yo creo que México podría ser como país en desarrollo en el tema de derechos es un poco innovador, es un poco vanguardista, pero aún hay muchísimo que hacer. Yo creo que las cifras igual en el tema de explotación de sexualidad y tráfico son un poco no sé, me hacen ruido. No creo que sea un número real o que siquiera se aproxime debido a todos los casos que se pueden escuchar, pero en respuesta para proteger a la mujer tendríamos que crear este nuevo panorama. Si algo concluimos es que el modelo que seguíamos es absurdo, es obsoleto y tenemos que crear un nuevo modelo donde demos una respuesta ética a la problemática social, que son muchas. de acuerdo complementando un poquito Roberto, yo sigo en la misma línea. Creo que el tema de la legalización, lejos de ser un pro para las nuevas protestas, creo que realmente es un retroceso a volver a estar en estos temas de cómo luchar contra los esquemas que la sociedad ha impuesto en esto y sobre todo en un sistema patriarcal que muchas personas están defendiendo en este tema, pero yo realmente sí ahondaría un poquito más, que sí es un tema de protección a la mujer por obvias razones, porque realmente como lo mencionan es el 95% de la industria, entonces deberíamos de tomar medidas en este tema más drásticas para poder realmente proteger y garantizar los derechos mayoritariamente de la mujer, pero como lo mencionabas de las personas en general. Ok, justo yo creo que esas son todas las preguntas, tenemos otra pregunta relacionada, pero no es exactamente al tema, se trata sobre la toma de la CNH, no sé si gusta responderla, Julio, te la pongo, lo dejamos para otro tema, este, ¿cuál es su postura ante la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Este, tú, Roberto, por favor, yo tengo una postura muy personal al respecto. Un poco, un poco personal, pero igualmente yo creo que es una postura enfocada al tema de derechos humanos, no ajena a la realidad y el contexto mexicano, la realidad es que miles de mujeres, cientos, decenas de mujeres desaparecen diario, no solo en México, sino en el mundo entero, y México se está despertando debido a las altas cifras a estos sistemas, a esta discriminación, a este problema sistemático, es decir, como lo mencionamos, necesitamos cambiar de sistema, crear un nuevo paradigma donde se dé una solución oportuna a las circunstancias. Respecto a la toma de la Comisión de Derechos Humanos, yo hace una reflexión y tomo un minutito, me voy a robar un minuto para hacer este comentario, donde en un principio, para empezar, yo creo que se trata no de grupos legítimos, sino que existe una influencia muy fuerte política. En segundo punto, no podemos hablar y tratar el feminismo como un tema político cuando es un tema de derechos humanos, o sea, necesitamos reivindicar esta imagen y esta lucha que se tiene socialmente, no es una lucha política y es lo que se ha tratado para empeorar la situación, al contrario, se debería de dignificar y tratar desde lo formal académicamente, también toda protesta es legítima, pero en el contexto mexicano yo creo que están afectando la imagen del movimiento, no solamente pasa con el movimiento feminista, sino con el movimiento medio, de medio medioambiental, cambio climático, donde los defensores de bosques, lagos, ríos y contramineras, pues desaparecen a diuesta y siniestra y nadie habla todavía de esto, de la manera en que se hace con el tema, con muchos temas sociales, ¿no? Hubo un video, no sé si tú lo viste, Julio, donde al principio entran y dicen que había carne y no sé qué cortes y dónde se va el dinero, o sea, yo estoy al principio y dices, oye, sí es cierto, ¿no? Pero la realidad es que midiendo los con indicadores, el impacto que tuvieron las instalaciones y a el medio millón o millones de pesos que va a costar restablecer y poner a trabajar otra vez la Comisión de Derechos Humanos que quizá para el grupo feminista o para la situación de desigualdad y de violencia contra la mujer ha sido ineficaz para otras personas como migrantes, como comunidad LGBT, como niños y niñas, era o ha sido su aliada durante muchísimos años. Entonces yo creo que es un tema sensible cuando un grupo social ataca a otro porque indirectamente esto es lo que se está haciendo, pero bueno. Yo hablo más de una postura personal, Roberto, rápidamente. Yo considero que el tema de los derechos es precisamente de los derechos humanos y es englobar a todos los mexicanos, ¿no? Entonces esto sí es una materia que nos engloba a todos como mexicanos. Creo que igual el tema, precisamente lo que creo que ya no es válido es cuando estas personas que tomaron la sede empezaron a destruir los expedientes de casos que están realmente actualmente, siguen en proceso. Creo que eso es donde ya no se vale, ¿no? O sea, hay un respeto donde muchas, inclusive esos casos podrían ser de colaboradores o mujeres en este caso que también están pasando por lo mismo, ¿no? Entonces destruir los archivos no va a dejar nada bueno para nadie y sin duda alguna creo que eso es algo que perdemos un poquito de vista. Por lo demás, estoy en general, entiendo el hartazgo y comprendo muchísimas de las posturas, sin embargo, a título personal considero que un organismo autónomo no tiene muchas facultades para sancionar, entonces va más por un golpe mediático que por un golpe de facultades reales, ¿no? Y también aprovecho para hacer un espacio, estoy colaborando actualmente en un podcast de Línea de Tres que hablamos un poquito más de estos temas y los invito si quieren escuchar un poquito más la postura personal que tengo, está ahí Línea de Tres, entonces yo creo que ahí lo cerraría y no sé si exista otra pregunta, Roberto. No, ya no tenemos preguntas y justo estos fueron nuestros comentarios finales, agrego al comentario de Julio, el podcast se llama entre comillas, está disponible en Spotify y Apple Podcast, entonces sin más agradezco personalmente la participación de todas las personas que pusieron sus preguntas, que estuvieron activas durante toda la transmisión y desde acá muchas gracias, espero verlos pronto en otro live, preguntas, dudas, comentarios en la página de UYP. Perfecto, muchísimas gracias Roberto, un saludo al auditorio y muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Gracias Julio, gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Chau. 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 Chau.